El milagro es un don gratuito de Dios, una señal segura de su manifestación, destinado a glorificar a Dios, despertar y reforzar nuestra fe. Y claro que es también una confirmación de la santidad de la persona que ha sido invocada. Sí, además que el reconocimiento de un milagro a la intercesión de una venerable, un beato, permite la concesión de culto público universal, si es santo. Y si es beato, permite la concesión de un culto público, pero restringido. Además, cuando se le reconoce el milagro al beato, permite que se ponga la veneración de los fieles y también permite que ponerlo como intercesor o como protector y como modelo de virtud.